Aquí estamos en Somo Seco y tal como te dije, te vamos a mostrar todo lo que fue la conferencia de prensa del gran David Le Bon, que se presenta pasado mañana, el sábado 28 de octubre, en el Teatro Astengo. Agradecemos de antemano a Longi Producciones, a Karina Culazo, por supuesto, por acercarnos a esta conferencia en el Plaza Real, donde esta icónica y emblemática figura del rock nacional dialogó con todos nosotros para contarnos acerca del show que se viene y muchísimo más. Cuando es el mundo agradable, primero es el tiempo es veloz, que el tiempo no para, el tiempo no le importa nada, el tiempo sigue y vos, jodete, si lo vas prendiendo, jodete, hay muchas cosas que hay que ir viendo, ¿no? Pero, por ejemplo, el mundo agradable es uno de los temas que siento que está bueno para que la gente lo escuche y diga, sí, si querés, o sea, si querés, puedes estar bien, ¿viste? Y creo que esas son las cosas que uno va dejando para que otros escuchen o... Yo escuché, yo escuché, por ejemplo, Naranja en Flor. Yo escucho Naranja en Flor y se me caen unos lagrimones, así, porque yo no soy tanguero, tanguero, pero sí cuando un tango es como ese, ¿viste? O sea, primero hay que saber llorar, después, ¿viste? Esas cosas como... Y hay dos tipos, Raúl Lavié y Juan y Juan Baqueleto, que es lo más. Se va a encontrar con la misma persona que se encuentra siempre, ¿viste? Con un único que va un poquito más grande, ¿viste? No voy a hablar tanto como acá, simplemente voy a tocar lo mejor que pueda. Y además a mí me encanta, yo me culo a la guitarra y me transformo en He-Man, ¿viste? No sé qué me pasa. Me dices, amo, ¿viste? Siento que, no sé quién, el tipo que inventó el piano, por ejemplo, estaba re loco, ¿viste? El que hizo el piano, porque el piano se afina distinto, se afina cada vez bajando más, va bajando los tonos, ¿viste? Para que suene. Si vos pones el aparato de 440 y al final todo en 440, el piano hace así, suena como el culo del piano, es horrible, ¿viste? Entonces yo digo, guau, ¿y el corazón? ¿Por qué late? Porque los indios, ¿en quién se inspiraron? En esto, para llamar, hacer las llamadas, en tutú, 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 ¿no? Empezaron a hacer más... Todo estéreo, tenemos el mejor. Mirá, no hay parlantes como las oídos. Sin embargo, yo tengo este dedo medio ya cagado, pero... Tanto volumen que usé en mi vida. Pero es maravilloso todo. Nunca le pasó nada a mis manos, nunca me jugué el vole, jugué, me encanta el tenis, me encanta... ¿Viste? Y a mis manos nunca, nunca me corté con un cuchillo, nunca, nunca... Es como que hay algo que me cuida, ¿viste? Que no soy yo porque soy re torpe, ¿viste? Soy lo más torpe que hay en el planeta, ¿viste? Pero bueno, soy como Homero, Simson, soy algo así, algo así. Bueno, chingados.